La Palabra del Señor De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 3 al 16 El Sumo Sacerdote y el Consejo de los Ancianos Que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí, ¿quién eres Señor? Y la voz me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues Los que me acompañaban vieron la luz Pero no oyeron la voz del que me hablaba Yo le pregunté, ¿qué debo hacer Señor? Bueno, queridos amigos, esta es la historia Y continúa aún esta historia maravillosa de Pablo De perseguidor a apóstol de Jesucristo Cuando uno se encuentra consigo mismo En realidad el hombre que le persigue Entre comillas a Dios Es porque justamente está enfermo Está enfermo de su propia realidad Se está haciendo una pregunta existencial Y no está encontrando esa respuesta Necesita, así como Pablo Que se siente ante el Señor La luz que brilla en el corazón, en la mente Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sin embargo, cuando tú persigues a mi iglesia Cuando tú persigues a mis hermanos Cuando tú estás persiguiendo a la comunidad Me estás persiguiendo a mí Queridos amigos Que esta gran fiesta de Saulo De Pablo, de Tarso También nos ayude a nosotros A recibir esta gran luz Y que suceda esa verdadera conversión En nuestro corazón Y en nuestra sociedad Que la bendición del Señor Por intercesión de San Pablo Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo